Para la Iglesia Cristiana Católica, esta fecha retoma una gran connotación porque mediante la bula pontificia Inefabilis Deus del Papa Pío IX se promulgó el dogma de la Inmaculada Concepción. Significa que María fue concebida sin pecado original. La Iglesia en ese momento lo pedía, lo exigía y ese 7 de diciembre antes de la promulgación del dogma la cristiandad entera con faroles, con velas en las manos hizo vigilia de oración casi suplicando a Dios que la Iglesia promulgara el dogma y proclamara a María como la concebida sin pecado original. ¿Cuáles serían los parámetros a tener en cuenta o de qué forma se puede disfrutar, se puede vivir estas fechas y este momento en diciembre? Sí, yo pienso que el fundamento bíblico, el Evangelio de Lucas nos dice que el Arcángel Gabriel llama a María la llena de gracia y pienso que es una mirada a María la Virgen para decirle a ella gracias por haber dicho que sí porque gracias al sí de María nos vino la redención, nos vino la salvación y Jesús se hizo hombre en medio nuestro y yo creo que la gran connotación al encender los sirios la noche del 7 y la madrugada del 8 es decir que todavía se puede, que hay una esperanza sobre el mundo se cierne una gran oscuridad guerra en Ucrania, amenaza de guerra nuclear, recesión económica nosotros en Colombia, inundaciones, tragedias, venimos saliendo de una pandemia situaciones muy dolorosas, situaciones muy difíciles muchas personas atraviesan momentos difíciles mire lo que acaba de pasar en este bus que viva entre Rizaralda y el Chocó situaciones dolorosísimas yo creo que el encender una luz significa que todavía hay esperanza que todavía se puede, que tenemos que ser resilientes que tenemos que levantarnos de nuevo que tenemos que volver a apostarle a la generosidad, a la tolerancia a amarnos, a respetarnos es imposible que a estas alturas de la vida sigamos pensando en guerra sigamos pensando en muerte, sigamos pensando en violencia sigamos pensando en tanta maldad encender la luz significa permitirle a Jesús que trae la paz, que trae la esperanza que venga a llenar nuestro corazón de ilusión, de esperanza y de vida